Amigos sean bienvenidos una vez más a este su canal Motoblog con César Maldonado Muy bien como acaban de ver ahí está un repartidor de aplicación de comida un segundo y bueno acá hay una gran mayoría de ellos miren porque están ahí pues prácticamente porque ahorita no hay alta demanda de pedidos de comida así que pues aprovechan para tomar un descanso forzoso porque pues no tienen pedido aún asignado entonces lo que hacen es agruparse ahí a platicar echar la cotorreada hasta que les caiga un pedido yo ya tengo aproximadamente como una hora sin que me caiga sin que me caiga un pedido y pues miren como pueden ver aquí está otra persona y nos vamos a acercar a un área donde se supone que hay alta demanda a ver si si podemos lograr que nos caiga un pedido pero pues por lo que lo veo va a estar muy difícil debido a que hay muchos repartidores aquí en la zona y esto aparenta que va a estar muy competida la repartición de órdenes en estos momentos me encuentro en la glorieta chapalita y aquí a la deriva regularmente se suelen agrupar también varios repartidores miren como pueden ver aquí hay tres en esta misma zona puede ser que sea por descanso o simplemente porque no cae ninguna orden como es mi caso en estos momentos por acá podemos ver otros aquí es donde se concentra la mayoría aquí miren aquí donde están todos así que es una de las cosas que al momento de inscribirte a cualquier aplicación de reparto de comidas no te dicen que hay algunos días pues muy malos en donde todos miren aquí hay otros aquí todavía más entonces es la parte triste de este trabajo porque pues realmente hay muchas personas que pues viven exclusivamente de este trabajo y pues los días que no cae ninguna orden si es bien complicado reponerse en el día aproximadamente yo le calculo que tienes que estar sacando en promedio 100 pesos por hora y pues si ya llevas más de de una hora sin tener pedido pues si es complicado regularmente todas las aplicaciones te sugieren que te acerques a a los lugares donde hay mayor concurrencia de locales y negocios de comida pero pues también como ya muchos saben pues los repartidores se acumulan ahí ya no no hay tanta disponibilidad de pedidos como en este caso de Guadalajara la glorieta chapalita pues es como que el punto céntrico donde uno puede empezar a a recolectar sus viajes a recolectar las órdenes pero pues ahorita son aproximadamente 12 y media y nada no ha caído nada entonces si es una de las desventajas que que tenemos pues en cuestión a recibir una orden obviamente que hay días buenos hay días buenos que son a partir del viernes viernes, sábado y domingo son los días buenos entonces no tienes que estar así como estas personas esperando aparte de que pues si si te quedas este quieto un rato pues también evitas el gasto de combustible aunque el aunque las motos no gasten mucho mucho combustible pero pues aún así poco o mucho te lo puedes estar ahorrando entonces lo que hacen es esperarse para hasta que les caiga un viaje y poner en marcha su camino para recoger el pedido pero si por lo regular pues no esto es entre semana y a estas horas si es muy complicado tener un viaje aquí en Guadalajara muy bien acabo de pasar anillo periférico pues todavía no no me cae ninguna orden ningún pedido me voy a dirigir ahorita hacia la gourmetería que es donde también suelen caer bastantes pedidos de distintas órdenes a ver si tenemos suerte pero pues por ahorita ha sido pérdida de tiempo la cual hemos tenido no hemos tenido nada 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 de suerte en cuestión a los pedidos y pues ya casi es una hora desde que me conecté y no ha caído nada así que seguimos me acaba de caer el primer pedido son las 12.58 así que vamos a darle lo tenemos programado para que sea racha y son 7 minutos así que nos paramos en buen en buen lugar para dar el retorno aquí así que acompáñenme vamos por él muchas de las veces las direcciones de Rappi no te las da muy bueno de hecho no te las da ni exactas entonces como aparte no puedes no puedes ver el domicilio pues no te das cuenta de la de donde es así que más o menos al inicio tienes que verificar que es que es el lugar donde vas a ir entonces por ejemplo aquí pues ya es pastelería en Newfield vamos a ver que tal ok este pedido está aproximadamente como en 9 minutos va a estar muy rápido entonces vamos a darle a ver la avenida muy bien entrega exitosa tal parece que el producto llegó bien entonces tenemos ahorita 1 de 6 para comenzar la bendita racha parcero te sugiero que te suscribas a este canal igual el in va a estar apareciendo aquí arribita nos vemos para la próxima en un nuevo video chao lín chao